Viene con la Wifanda, con la U, aquí viene saliendo ya, ya viene Jordi Caicedo, activador que tiene el nuevo jugador, Jordi, 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 ahora Monterrey, Jordi, yo estoy listo para hacer dupla con quien el técnico diga, para hacer, si es con cualquiera, con niña, con cualquiera, pues la verdad que, ¿viene listo para jugar Jordi? ¿Listo para jugar el viernes? Pues sí, sí, he venido preparando, me he venido entrenando, y bueno, vamos a ver qué pasa, Jordi, 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 ¿cuáles son tus metas en Tigres, tus metas en Tigres, tus metas en Tigres? Pues nada, mi meta es ayudar al equipo en lo que más pueda, si es con un gol es mucho mejor, y bueno, quedar campeones, que ya que este equipo exige mucha gente. ¿En qué condiciones es la Liga de la Equipura y tus condiciones?